Hola, ¿qué tal? Si estás viendo este video, el planeamiento estratégico es lo tuyo. Permíteme presentarme, yo soy Rafael Trucillos y te estaré acompañando a lo largo de todas estas sesiones para aprender un poco más de la administración estratégica y sobre todo para que podamos tomar decisiones dentro de nuestras organizaciones. El punto de partida para esto es lo siguiente. A partir de este momento, tú, sí, tú que me estás viendo, eres el gerente general de la empresa. Por lo tanto, en ti recae la responsabilidad de tomar decisiones, decisiones que afectarán a toda la compañía. El principio básico de la planificación estratégica es la administración y para ello debemos recordar que toda buena administración está compuesta por tres elementos muy importantes. Personas, recursos y objetivos. Debemos saber de que estos tres elementos se pueden trabajar de manera conjunta, de manera sincronizada. Por lo tanto, no podemos eliminar ninguno de ellos. Por ejemplo, si nosotros, en nuestras empresas, tenemos a las personas y tenemos a los recursos, pero ellos no saben qué tienen que hacer, no saben hacia dónde deben de enfocarse, no podrá funcionar esta compañía. Por otro lado, si tenemos a las personas y tenemos a los objetivos, pero no le damos mobiliario, no le damos maquinaria, no le damos equipos o computadoras, lo más probable es de que sí, de que logren hacer su trabajo, pero este les va a demandar muchísimo mayor tiempo a realizarlo. Y nosotros lo que queremos es optimizar el uso de recursos y automatizar los procesos dentro de nuestras compañías. Por último, si tenemos a los recursos y tenemos los objetivos, pero no tenemos quién tome las decisiones o si quieres observarlo de la siguiente manera, no tenemos quién presione el botón, una organización no va a caminar de esa manera. Por ello, no te olvides, personas, recursos y objetivos. Ahora, ¿dónde nos encontramos nosotros? Dentro de la planificación estratégica hay que contemplar una pirámide. Una pirámide que va a representar los niveles administrativos y junto con estos niveles administrativos, tomaremos en cuenta las habilidades. El primer nivel es el nivel estratégico, el segundo nivel es el nivel táctico y el tercer nivel el nivel operativo. Cada uno de ellos se desarrolla tomando en cuenta un intervalo de tiempo. Cuando hablemos del nivel estratégico, nos vamos a enfocar en actividades a largo plazo. Cuando hablemos del nivel táctico, son actividades que por lo general se desarrollan en un intervalo de tiempo de un año. Y por último, en el nivel operativo, tenemos las actividades que forman parte del día a día. Ahora, ¿quiénes forman parte del nivel estratégico? El tema es muy sencillo. Imagínate la pirámide. ¿Quién está en la punta? ¿Cuántos asientos podrían ingresar en esa punta de esa pirámide? Uno, ¿verdad? Pues bien, entonces en el nivel estratégico vamos a contemplar al gerente general de la compañía. Nadie más. En el nivel táctico vamos a contemplar ahora sí a los demás gerentes, a los que llamaremos gerentes de línea. ¿A quién más podemos incluir en el nivel táctico? Tenemos a las gesturas, coordinaciones, entre otras. Y finalmente, en el nivel operativo tenemos a todo el resto del personal que forma parte de nuestra organización. A los operarios, a los técnicos, a los analistas, en fin. Dependiendo de la naturaleza de una organización, es que vamos a determinar estos niveles administrativos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un supervisor de ventas, este se encontrará en el nivel táctico o en el nivel operativo. Para poder responder esta pregunta, debemos analizar cuáles son las funciones de este supervisor de ventas. Por ejemplo, si este supervisor se enfoca en asegurar el cumplimiento de las metas del equipo comercial y solamente fiscaliza o, haciendo honor al nombre de su puesto, supervisa las actividades, se encontrará en un nivel operativo. Sin embargo, si este supervisor de ventas fija las metas, toma decisiones, es decir, por ejemplo, elige quién viene o quién se va, o en todo caso, reporta a la gerencia general, por el tipo de actividad que está desarrollando, se encontrará en el nivel táctico. Mucho cuidado con eso. Cada nivel administrativo involucra un conjunto de habilidades. Es importante tenerlas en cuenta para poder diseñar los puestos o cargos que forman parte de la organización. Por ejemplo, el nivel estratégico trabajará con habilidades conceptuales. Estas habilidades conceptuales son el resultado de la experiencia, de la formación académica y todo lo que involucre la decisión por parte de este gerente general. Por otro lado, en el nivel táctico debemos de contemplar las habilidades humanas. Y las habilidades humanas implican dos características. Las habilidades de liderazgo y las habilidades comunicativas. En primer lugar, las actividades de liderazgo que buscan influir, que buscan motivar a nuestro personal para que puedan desarrollar las actividades que se han previsto. Y por otro lado, las habilidades comunicativas para poder trasladar esos objetivos, para poder trasladar esas metas que han sido fijadas en el nivel estratégico. Y por último, en el nivel operativo, tenemos las habilidades técnicas, que son aquellas características que forman parte del trabajo del día a día. Es muy importante delimitar los roles y funciones dentro de una organización para que podamos trabajar de manera adecuada. No olvides, personas, recursos y objetivos. La suma de esos tres elementos darán como resultado una muy buena administración. Pues bien, es así que te invito a revisar los contenidos de la semana. No dejes de revisar el material adicional. Hay muchísimo más por aprender. Yo soy Rafael Trucillos y esto es Planeamiento Estratégico. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!